¿Qué es la oficina de farmacia? 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 metabólicas comunes a todos los seres vivos. Desde ese punto de vista, él dice, en el entorno marido tenemos los nutrientes necesarios, nutrientes minerales necesarios para vivir yo. ¿Cuáles son estos nutrientes? En un estudio hecho en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Enche, la Miguel Hernández, y que repetimos todos los años, observamos que aquí tenéis la tabla periódica de Mendeleev y todos los elementos que veis coloreados se encuentran en una sola ampolla de 10 centímetros cúbicos de agua de mar. Hay que hacer notar que los elementos que veis en verde se utilizan como patrón y en consecuencia no están cuantificados y los elementos que están en blanco, si observáis, son todos radioactivos, es decir, no tienen isótopos estables en la Tierra, por lo cual difícilmente podemos encontrarlo en el agua de mar. Para poner un ejemplo del francio, se estima que en un momento dado en toda la Tierra hay 125 miligramos, ¿vale? Pero que dura una milésima de segundo que desaparece y se forma a formar francio en otra parte del mundo por descomposición del uranio, es decir, imposible de encontrar. Pero el resto de elementos están en diferentes proporciones en una sola ampolla de agua de mar. Aquí tenéis las concentraciones que hemos determinado, desde partes por millón, miligramos por litro, hasta partes por trillón en nomenclatura, en grosajona, que serían nuestras partes por millón, es decir, picogramos por litro, perfectamente cuantificados. Pues bien, de todos esos elementos, al menos estos que veis aquí coloreados, son esenciales para la vida. Que el sodio, el potasio, el maníso y el café son esenciales para la vida, parece obvio que no vamos a entrar en ello. Pero hay otros elementos, como puede ser el molibdeno, como puede ser el zinc, como puede ser el cobre, como pueden ser algunos otros que aquí no parecen coloreados, pero que se sospecha como en nuestro vídeo de los trozos, que también pueden ser importantes para la vida, sí que hay que tenerlos en cuenta. No que todos ellos conocemos el mecanismo de adhesión. En unos casos sí, pero en otros no. Por ejemplo, el litio, que es el elemento más ligero, como sabéis, después del litio y del hidrógeno. Las necesidades diarias están cubiertas normalmente por el agua potable que bebemos. Son mínimas, son muy pequeñas. Pero hay zonas del planeta, como puede ser algunas zonas de los Balcanes, algunas zonas del medio oeste americano, en donde el agua potable es pobre en litio. Pues bien, en estas zonas aumentan los procesos depresivos, aumentan los suicidios y aumentan los fenómenos delictivos. No sabemos cómo funciona, pero sí sabemos que una deprivación de litio sistemática puede llegar a alteraciones de tipo psicológico. En consecuencia, hay otros elementos, como puede ser el propio oro, la propia plata, para los que no se ha demostrado todavía ninguna propiedad, pero están en el agua de mar. No sería de extrañar, como ha ocurrido a lo largo del último siglo, que poco a poco vamos descubriendo cada vez más elementos que encontramos una ruta metabórica para la que es necesaria. En cualquier caso, todos ellos están en el agua de mar. Y están en el agua de mar, y esto viene muy a colación de los complementos migrales que antes se ha comentado, que pueden causar problemas, y es cierto, en la proporción adecuada. En la proporción adecuada, ¿por qué? Porque las primeras células que se formaron, de las cuales somos herederos, tuvieron que adaptarse a este equilibrio, y no a otro. Y este es el equilibrio que reconocemos. Y este equilibrio es muy importante porque en un momento, si, por ejemplo, necesitamos absorber hierro, obviamente, necesitamos trazas de cobre para que ese hierro sea absorbido y transportado. Pero si nos excedemos en el cobre, resulta que tampoco lo absorbemos. Y a su vez, como podéis ver, aquí hay algunos elementos, no están todos, hay interacciones de potenciación e inhibición. Lo ideal será dar aquel cóctel al cual ya nos acostumbramos en nuestra primera fase de la Tierra. Con estos datos, no estos datos tan exhaustivos que estamos hablando, pero sí, el Trené Quintón, con los datos cultivos con animales y con cultivos celulares, empezó a tratar a personas. Y estamos hablando de la Francia del siglo XIX, del siglo XIX, del principio del XX, concretamente en 1904, en donde había serios problemas, por ejemplo, de desnutrición, epidemias de cólera, problemas dermatológicos, problemas de abortos por desnutrición de las madres y empezó a suministrar el plasma de Quintón en forma inyectable en aquella época. Podéis observar algunos casos realmente llamativos. Este caso, por ejemplo, son dos meses de tratamiento. Este caso, por ejemplo, son tres semanas. Y así sucesivamente cada uno de ellos aportan minerales que van a ser necesarios para el correcto metabolismo. Y eso lo sabemos muy bien. Aquí tenemos muy sustentamente y muy esquemáticamente lo que sería el metabolismo, nuestro metabolismo. Y sabemos que en muchos puntos nos hace falta enzimas para que eso funcione. Porque es un salto energético de tal calibre que es prácticamente imposible producirlo en un laboratorio. Y en el cuerpo humano directamente sí que se produce porque existe una molécula compleja que llamamos el enzimático, que posibilita ese paso. Pues bien, estos minerales actúan como cofactores de muchas enzimas. Aproximadamente el 50%. Es decir, no vamos a hacer hincapié en la necesidad de los grandes iones, pero sí de los pequeñas. Sabéis, recordáis, que las enzimas son proteínas. Y las proteínas tienen una estructura primaria que simplemente es la propia secuencia de aminoácidos. Pero esa secuencia de aminoácidos se pliega en forma de pegamentos beta o se enrolla de forma espiral en forma de hélice alfa, que es la estructura secundaria. A su vez, esa cinta se pliega entre ella misma, normalmente por ponte de disulfuro, y forma la estructura terciaria. La asociación de varias de estas proteínas, que aquí vemos simbolizada con diferentes colores, forma lo que se llama la estructura cuaternaria, que es la funcional normalmente. Puede ser la terciaria, pero normalmente suelen ser asociaciones de diversas proteínas. Pues bien, es importantísimo, vital, que esa asociación de proteínas, esa estructura cuaternaria, tenga una conformación determinada, tridimensional. Aquí vemos la ARN polimerasa, es decir, la enzima, que va a leer nuestro código genético, nuestro DNA, lo va a abrir, va a leer una de sus cadenas y va a formar el ARN mensajero, que va luego al retículo endoplasmico para que los ribosomas sinteticen proteínas, y no estamos con la ponencia anterior. Bien, pues para que esto tenga esta forma y no otra, hace falta un ion magnesio en su centro y cuatro iones sin asco alrededor. Y esto entonces adopta la estructura adecuada. Esta estructura permite que por esa hueco central pase el ADN, se abra y se lea para formar el ARN. Si esto no ocurre, como por ejemplo cuando nos intoxicamos con las manitas aloides, alfa-manitina lo que hace es bloquear eso. Ese bloqueo impide el funcionamiento de la ARN polimerasa e induce la muerte. A alguna importancia tiene este proceso. Bien, aquí ponemos algunos ejemplos, no solamente de metaloenzimas, sino de metaloproteínas en general. Aproximadamente el 50% de las enzimas y proteínas son metaloenzimas o metaloproteínas. Y podemos destacar, pues ligada al manganeso, la superóxido de smutasa, por ejemplo, el fundamental en la eliminación de radicales libres, o la aconitasa ligada al hierro, por no hablar de la ferritina, transferrina, hemoglobina, citocromos de la mitocromia, la aconitasa no funcionaría al ciclo de Krebs, sin aconitasa, sin un poco de hierro en ese nivel, o el molibdeno en la mitad de reductasa, o el probal con las metilfanserasas importantísimas en la lectura de todos los genéticos, y así sucesivamente cada una de ellas. Como veis, no son precisamente bromas de las que estamos hablando.